¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias, mi padre Ay, papá Dios, tú si eres grande La cabeza para atrás Wow, mi padre Ay, papá Lose, mi padre ¿Quieres que te diga cuándo nos vamos? Que le dé ahí, sin miedo No lo pensamos, ¿no? Pero ya estamos aquí Ya estamos aquí, llega mi padre Ay, mi padre Ay, mi padre Vamos a ver Ay, mi padre Vamos a ver Ay, mi padre Vamos allá ¡Ay, mi padre! ¡Uy! ¡Ay, mi padre! Oh, wow, we fall! Whoah! Ah, que es heavy, ya que es arriba, ¿no? Sí, gracias, padre. Ay, ay, mamadio. ¿Qué te viva, América? se siente heavy en verdad si yo creo que subia como mas mas yo creo que subia mas duro pero de verdad esta bien algo es algo gracias mis padres ya vamos de aqui primo porque es verdad gracias mis padres estamos bien esta tu bien ahi estamos durando mucho que juro asi mismo va ya no es lo que uno esperaba pero si yo creo que era de verdad de verdad yo creo que era mas potente yo creo que ese es mas fuerte en verdad este ay papalos estamos alto porque mira donde estamos ya yo vi yo vi el trinero gracias mis padres yo debi ir flojame el tenis soltalo no 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 no